Mira, mira, atraviesa paredes Rubén, atraviesa paredes otra vez, por favor Atraviesa, somos Casper, nos hemos muerto y somos fantasmas, amigos, nos hemos muerto y somos fantasmas Mira como atravesamos paredes, eh, 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 te has pasado Rubén, te has pasado loco, te has pasado Te has pasado, eh, ¿de dónde vamos? ¿Al infierno? ¿O más allá? Ya, tío, te has pasado, eh, aquí ya ganamos, ¿no? Eh, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado loco? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te caes Rubén? Adiós, adiós, Rubén, 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 ¿qué? ¿Rubén? ¿Rubén? ¿Qué haces, tío? Madre mía, madre mía, brutal, brutal todo ¡Rules of Bug! Señores, ¡Rules of Bug! So, boy, take a chance on me now, we want you so Every night I'm walking, walking, very fat and very tired Have no rest and no see esta mañana